A ver la puta Kali le tengo mas fe que la mierda Ok, entonces me armo Storm Surge Después me armo Lumbri Y después Lich Vane Oye, por fin puedo jugar el duo weon Literal weon Si le pego la de lo mato Si le pego la de lo mato Ya, me va a figar Chat, se viene gameplay montacle Oh Ya le hago mierda weon Oh Inside No, si es verdad weon Puta la wea me roba todas las kills La chivana reculeada weon Cuida con la cata que te delete Está el Nuno en el Mira 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 al Nuno 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 Soy con el Lucia Me ultio de acá inside, me voy a morir Ok me salve, me salve Buena culiao Pulchó el barbos No, soy retrasado, soy retrasado, que hice, si ya moría, que hice, me pegué la del montaje weón, no sé por qué, pensé que iba a llegar a tirarse el escudo, que hueonado Oye, no hay plan ¿Quieren pelear esto, weón? Ha sacado la Cerilda Ah, pinche de guerra Lol Los deletearon, alcanzan a apretar la R, weón Esta meta se me da Gucci Full mago deleteando Esta weón es como jugar con, literal, jugar con Deathfire Grasp Pero como distinto, como que bursea después Pero igual pega el daño, así que da lo mismo Es como los tiempos de LeBlanc, Kari, que bursea ahí con esa mierda Oh, estos buchos no los había visto, weón, nunca he entrado acá Está good Está re fácil pasar Oh, me dio, hijo de perro No, what the fuck No, ese mierda Chat Vuelven los gameplays de Akali, finalmente, weón Vuelven los gameplays de Akali, weón Está realmente fuerte esta shit Goleta de mí, perfecto 29 ¿Probaste la Shadowflame? Sí, po Ahora me la estoy armando Yo peleo, yo peleo, yo peleo No, yo peleo, me da lo mismo todo Cuidado, igual Buena, 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 mi chanchito 19 meses, juntitos y looping Bueno Hay que esperar un poquito para esto Oh, pensé que le pegaba más Qué bueno Ay, me asaltó el hijo de puta, weón Ah, qué paja, weón Tiene que lo llevo A ver, un 1-1-1, yo sé Yo creo que sí No tiene sentido, weón What the f... Todavía ni siquiera tengo Shadowflame Role está, weón, está estúpido Hasta Grandmaster Challenge el para arriba Que nadie juegue dúo Claro Tengo que ir a vosendo, weón What the f... ¿Están poniendo? No, viene, igual, estamos bien Hijo de perra, weón Mira, este nazi Mira, este nazi atrás, mira, este nazi atrás Voy, voy, voy Voy a seguir acá, inside Uh, la Zoe debe bustear más todavía, weón No meme, la Zoe debe bustear como loco Está fidiado el mapo Entra el minio y no entra nazi Nice Nice, nice, nice 3-0 3-0, chat Dale Que culiao rata, weón ¿Querés que me pegue un combo en la cara? ¿Querés que me lo pegue? Mira, cancha, 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 cancha ¡Me lo pego, me lo pego! Toma, concha, tu madre Toma, concha, tu madre Toma, concha, tu madre Toma, concha, tu madre Nicole es muy bueno A mí al pay, que senso te puede ir medio Ahora en esta representación Hola, malo Déjame un asist que sea, weón Me deberías dejar la kill si esta wea ha estado pegués, weón Gracias, gracias, te quiero mucho Te quiero mucho, Role, ya Gracias, Role, confía en mí Ya, yo te corro Si esta wea, esta wea, literal, está broke Mira, mira acá, mira acá Pero por qué me la roba esa puta culiada ¿Qué es la zona, po', weón? ¿Qué zona? ¡Neeh! Mira, baiteaba por wea Se la llevó la zona, no sé Puta, qué rabia, weón ¿Por qué se la roba? Sí, weón El Jack se ap, creo, igual Toda, no sé Y da mucho mod speed también, weón Te sirve para la vacío Te voy a dar el celo, por eso te pregunté Estoy weaando ni su... Eh, mira La wea te da 100 AP, 10 de Magic Pen 5% mod speed Pegarle El mod speed no sé cómo funciona Si le pegáis el 35% de la vida a un mono A un weón te da caleta attack speed Y cuando le pegáis a un weón Después de como 3 segundos Fea caleta Oh, si tuviera ulti los mata a todos ahí, weón No te puedo creer que no mate a ni uno, concha de tu madre, weón Yendo, yendo, yendo Yo los mato a todos, yo los mato a todos Qué mal Qué mal lo que acaba de pasar Qué mal Qué hace ese ítem ya Ya, corten la wea también, po Vayan a Google Yo los puedo deviar así sin ninguna A ver, wea es igual Voy, 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 voy Nice Nice Cuidado con el wey, no sé dónde está, wey Oh, este wey me va a cancelar el back 100 Enra de la cara Oh, no avisa wea que la atrapide, weón Oh Nice Nice, 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 nice Estamos bien, estamos bien Puta, quiero pelear un objetivo, weón No, vamos a ganar Yo no hago nada si no me voy a pelear nunca No, 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 no Te dando medio, te dando medio, Nachi Creo que me muero yo, insisto, Nachi A ver, lo de R del Pyke Dime que este weón no se mata ¿Por qué se mata? Si ni siquiera le estaban pegando, weón Están por acá metidos, están low El Pyke está en uno Está, pa, pa, Pyke, Pyke, Pyke está en uno O sea, en una se hace furia Ya igual No tiene R del Pyke, no tiene R Pyke Bueno, roles Voy yendo, voy yendo No tengo nada si Uh, era God, nazi Buena, weón Y ahora si estoy fuerte, eh Vamos a pelear Mira acá, mira acá, mira acá Yo no estoy allá Yo no estoy allá Go inside, go inside, go inside acá Estoy acá inside No, yo no estoy Mira lo mismo, mira lo mismo No, soy un SIDA Go inside, go inside, go inside Nice, 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 nice Igual salió Glenn Igual que falle, weón Acá se puede pelear, go, 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 go Saltó para adelante la vela Go, 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 go Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Atrás de la troca Me morí, me morí yo, me morí Oh, lo que juego No, soy un nasty, what the fuck Ya, acá les voy a hacer tiempo No me moro, no me moro No me he muerto, no me he muerto Estamos bien, estamos bien Inside Eh, acá, acá, acá No tiene para hacerse Oh, es que Karim culeado, malo Llegamos, llegamos con el trundle Ven, conchito, tu madre Eh Oh No, la trolee, la trolee, weón No, rollé O, qué, qué will, qué will Puta, no sé No le pregunté más tú Uh, te la reventaste, bichito, trauma Sí, creo que sí Oh, qué malo que soy Bueno, si hubiera docheado esa weá Literalmente estaba inside Inside Bueno, yo voy a confiar en mi criterio Entonces, yo digo que a Kali está Me mandó una foto Comiendo un polito Es el fragón Sinvergüenza, man No, no está culeado Yo a la liga Me puse a verse la foto, man Tanigol te lo sabió ya Oh, what the fuck No lo veo No lo veo ¿Ves un revés, Julián? No lo quiero Guau Cuál era, qué, los pelo de puta Pepepepepepepepepepe, taqueta Upset anda diciendo O sea, al revés Paulita anda diciendo ¿Por qué este weón tiró? ¿Por qué va top si ganábamos? ¿Por qué chucha el trándolo vino a medio y hubiéramos ganado? El trándolo es un retrasado, tiene ni Q bajo, weón. Después preguntan por qué en el competitivo somos peores, porque literal la gente acá es inferior, weón, genéticamente. No pueden ser tan tontos, weón. Literal, son factos. Weón, que jugué esa team fight, weón. No, déjate de calear vos, weón. Sería el peor del equipo, weón. Hazme caso a mí. La bola en el culiao es horrible. La bola en el culiao es el peor del equipo y sigue. ¿Por qué hablando, weón? ¿Por qué hablas? Ah, ¿por qué me flachan? Y este conchetumare, ¿por qué es tan tonto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan tonto? No hace nada. Tira a torre, retrasado. Mira, 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 no sabe ni pegarle a la torre, weón. ¡Apreta click derecho, mierda! Lo mata, lo mata todo, lo mata todo, lo mata todo. ¡Lo mata todo! ¡Oh, malo culiao, weón! Weón, se queda parado. Puta ahí me... ¡Eh, eh! Está low, está low. Entro inside, entro inside, entro inside. Sígueme, sígueme. ¡Oh, weón! Ya, no la pueden perder, role, pega autoataques. ¡Cállate! ¡Atrás! Acá está el wey, está el wey acá con el Atrox. El wey acá con el Atrox. ¡Mira la zona, mira la zona! ¡Mira, mira la zona, mira la zona, mira la zona, mira la zona! Sí, 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 esa es, esa es. ¡Mori, mori, mori! La perdimos, creo que la perdemos por medio, fuera huevo. ¡Oh, que soy ahuevonao! ¡Que soy ahuevonao! Anda a ganar, Vicente, anda a ganar. ¡Hala, hala, 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 bichito! ¡Oh, que soy ahuevonao! Gracias por ver el video.